Los ejércitos de India y Pakistán se bombardearon mutuamente a lo largo de la línea de control en el distrito de Ponch, en Yamu y Cachemira. Cinco oficiales de la Fuerza de Seguridad Fronteriza y nueve civiles resultaron heridos en el sector de Ponch. El jefe de la policía, Ramesh Kumar Angral, confirmó la muerte de una niña menor de seis años en el bombardeo. Las escuelas en el campo de bombardeos han sido cerradas y el ejército indio está tomando represalias. Las tensiones entre los países con armas nucleares se han intensificado este año después de una serie de chocas fronterizos. El mes pasado, la Fuerza Aérea de Pakistán derribó dos aviones militares indios después de cruzar la frontera. Se produjo apenas 24 horas después de que India realizara un ataque contra lo que dicen que era un campo de militares en Pakistán, en venganza por un atentado suicida que mató a 14 soldados indios en Cachemira. Un grupo con sede en Pakistán dijo que llevó a cabo el ataque, el más letal que tuvo lugar durante una insurgencia de tres décadas contra el gobierno indio en Cachemira. El mes pasado, la Fuerza Aérea de Pakistán, El mes pasado, la Fuerza Aérea de Pakistán, El mes pasado, la Fuerza Aérea de Pakistán, Gracias.